Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Para conocer las acciones de vinculación que realiza la Universidad Tecnológica de Tabasco en beneficio de nuestros estudiantes y egresados Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento, servicios tecnológicos y capacitación empresarial Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Hola que tal amigos tradescuchas, les saludan sus amigos Alfredo Moreno e Iliana Asensio Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos En el programa de hoy hablaremos de un tema que seguramente será de su agrado En emisiones anteriores hemos platicado En un mundo tan competitivo como lo tenemos hoy día En el programa del día de hoy platicaremos con un emprendedor y egresado de esta casa de estudios Quien a lo largo de este programa nos compartirá un poco de su experiencia en el sector productivo Y en el mundo de los negocios Es un gusto tener en este estudio al técnico superior universitario Eric Peláez Ruiz Bienvenido al programa Sí, muy buenos días, muchas gracias Alfredo, Iliana Gracias por el espacio Para mí es un placer estar nuevamente en mi casa de estudios La verdad me siento muy honrado de su invitación Y pues estaremos compartiendo aquí lo que ustedes deseen Claro que sí, bienvenido nuevamente al programa Eric Y nos gustaría que nos platiques de qué carrera eres egresado Y en qué año justamente te graduaste Bueno, yo soy egresado de la carrera de procesos de producción De hecho fui la última generación con ese nombre Actualmente ya cambió Yo me egresé en el 2011 Fue mi fecha de egreso Ya hace seis años aproximadamente Claro Sí, y justamente lo que comenta Eric No es que haya desaparecido la carrera Sino que cada periodo se evalúa la pertinencia precisamente De los programas educativos Y se van actualizando a manera de lo que está demandando el sector productivo Por supuesto Por eso se hace este cambio de procesos de producción A otra carrera con la misma formación Pero añadiendo algunas otras actividades que se realizan en el sector productivo Pero continuando aquí con nuestro buen amigo Eric ¿De dónde nace la inquietud de estudiar esta carrera de procesos de producción? ¿Por qué dices? A ver, quiero estudiar esta carrera Bueno, más que nada La verdad Pues la idea realmente de iniciar en procesos de producción Fue porque pues empecé a hacer un análisis Primero que nada sobre el campo de aplicación Creo que la carrera es muy buena Te da muchos fundamentos De nivel gerencial, director, directivo también También como empleador Como un buen ejecutivo Y por otro lado Debido a que como pertenezco a una empresa familiar Ahora sí que se dedica a la fabricación de equipos agropecuarios Pecuarios, principalmente básculas Y es de ahí donde yo necesitaba el conocimiento realmente Para poder empezar A aportar en el negocio Y poderlo llevar a un siguiente nivel Y pues esto se hace pues al conocimiento Otra cosa muy importante pues Que como técnicos superior universitarios Aquí la universidad te da muchos beneficios Porque tienes tus talleres de torno y soldadura Entonces manejas muchas herramientas de trabajo Que te dan la facilidad de poder aplicar Dentro y fuera pues del estado del país ¿Por qué? Porque ya es un conocimiento técnico Más profundo Y la carrera a la vez Así Es muy nutritiva Y por eso decidí estudiar procesos de producción Porque para empezar me gusta Claro Y de acuerdo a lo que Perdón, lo que comentas Hemos comentado en otras emisiones también Que justamente el modelo educativo De la Universidad Tecnológica de Tabasco En todas sus carreras Pues busca cumplir con el 70% de práctica Y esta práctica Bueno, tú nos estás dando el testimonio De que se realiza pues en todos los cuatrimestres A lo largo de todo lo que cursas Aquí en la universidad Así es Definitivamente Todas, todas las carreras Como tú comentas Iliana Ya sea desde La parte económico-administrativo Hasta la parte De ingeniería industrial Todas, todas tienen Este 70% práctico Y el 30% teórico Que se pueda realizar Dentro de los laboratorios De la misma universidad O también A las empresas Que también hemos Hemos platicado Con las que Empresas con las que Esta casa de estudio Tiene vínculos Nos permiten el acceso precisamente Para que nuestros alumnos Puedan realizar visitas guiadas Conozcan también Cuáles son los equipos Que se están Utilizando ya en la industria Y este La práctica de estadías También que es bastante Importante ¿No? Claro Ahora Eric Cuéntanos ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué hace Eric Ahorita Después de que Egresó ya Siete años después De egresado Uf, muy buena pregunta Bueno, actualmente Este Como les repito Tengo una empresa familiar Este Conforme con mis hermanos Muy independientemente A la de mi padre Este Nos vimos en el reto Y en la tarea De Pues de innovar ¿No? Dentro del mismo giro De negocio De la empresa Tenemos una empresa Que se llama Tecnivásculas Y esa empresa Se dedica Al mantenimiento Preventivo Correctivo Refaccionamiento Etcétera De equipos de pesaje Es un negocio Que ya tiene Cinco años Desde que salí de aquí Me dediqué a emprenderlo Por otro lado También Emprendimos En la fabricación Ya de Básculas electrónicas También tenemos Somos los Únicos En el Estado Que tenemos Ahora sí que la fabricación De básculas electrónicas Ya con nuestra propia marca Es un sueño Hecho realidad Ahorita la estamos llevando A otros niveles Pues ya un poquito Más de expansión Del negocio Y pues Me dedico A estudiar Como todos Hay que seguirse preparando Creo que es algo fundamental Para poder decir Que salir adelante En el ámbito empresarial Prepararse Estar enfocado mucho En el negocio También me dedico A salir con mis amigos No crean que nada más Es todo trabajo No hay que tener Un equilibrio Familia Amigos Etcétera Y me dedico Más que nada A la búsqueda Del éxito Como le dicen Claro Con respecto a esto Que nos comentas Este ¿Cómo consideras Que fue tu paso Por la universidad? Realmente Ya nos platicaste Que fue una carrera Que te nutrió mucho En el aspecto profesional Pero realmente Si puedes Este Tener un equilibrio Entre lo que aprendiste Y lo que estás desarrollando Ahorita Realmente te sientes Complacido Con lo que puedes Llevar a la práctica Ya en tu reto personal De tu propia empresa Si Bueno La verdad que En mi En mi travesía De De Ahora si que En esta casa de estudios Principalmente en la carrera Si fue un poquito Muy 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 de reto ¿No? Porque como es un Es un Son intensivos Aquí En su plan de estudios Muy intensivo Ahora si que Te 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 Incita A estirarte más Y a dar más El doble Pues En tus esfuerzos En tu estudio ¿Por qué? Porque antes teníamos Un periodo un poquito Más largo de estudio Que entrábamos de 7 Y salíamos como a las 5 De la tarde Ahora si que era todo el día En la escuela Y después salías a hacer tareas Y al día siguiente A las 7 de la mañana Otra vez Claro que agarrabas un nivel De estudio Y de práctica Muy bueno ¿No? Entonces Este Ya cuando Cuando salgo de la carrera Ya no llega Yo decía Uy ya no tengo que llegar A las 7 de la mañana ¿No? Entonces eso también me ayudó Me ayudó mucho Al momento de emprender Porque ya traía yo el ritmo Que la UTE me había dado ¿Sí? Te vas disciplinando Me voy disciplinando Me voy disciplinando Mi formación técnica Superior Por algo es el nombre Fue muy importante Porque es muy objetivo ¿No? Con lo que tú quieres Este Otra cosa que Mi travesía aquí Pues la verdad Aprendí mucho A relacionarme ¿Sí? Hay materias que vi Muy buenas Muy aparte de que sea Ingeniería Por ejemplo Por ejemplo Ética y valores Este Habilidades de negociación Son materias Que en lo particular Yo le di mucho el enfoque Porque eran las que me iban a ayudar A poder salir a vender mi idea Fuera de la empresa Y como fue mi Fuera de la universidad Y como fue mi primera casa de estudios Yo tomé lo más posible Este De esas clases Y me lancé Claro La educación integral De la que también hemos hablado ¿No? Que no únicamente se les forma En el aspecto tecnológico Sino también En la parte personal En la En los valores Cultura deportiva Todo esto es un conjunto Que tiene El sistema De universidades tecnológicas Justamente para Generar emprendedores No generar únicamente Egresados Perdón Que quieran ir a ser empleados Sino Quienes generen precisamente Empleos En el estado En la región Y por qué no En otros países ¿No? Con las ideas de negocio Que puedan tener Y que las puedan llevar a cabo Así es Siliana Eric cuando Este Tú ingresaste O cuando decides Entrar a esta casa de estudios Ya traías la idea De ser un empresario De decir A ver este Yo no quiero Este Digo Que no digo Que sea malo El ser empleado En alguna En alguna industria Pero este Ya tú traías Esa visión A ver Yo quiero Ser un empresario Digo Porque ya traías La parte de formación De tus padres Que son empresarios ¿Tú también deseabas Ser un empresario? De hecho Para hacerte sincero Sí Sí Siempre fue algo Que desee Fue algo Que siempre Quise hacer realidad Muy independientemente De tener una bandera Un líder Que en este caso Fue mi padre El que inició ¿No? En todo esto Decidí tomar La decisión De sí ¿Por qué no? De hecho Desde muy chico Siempre estuve Muy apegado Al negocio Pues mi padre Siempre A mis hermanos Y a mí Nos inculcó Ven a trabajar Aprende algo O sea Estudia y trabaja Entonces desde muy chico Hemos estado pegados Al comercio Y eso Me empezó a gustar El trato De las personas Y sí Es algo Es mi deporte favorito Así lo digo Realmente Me apasiona mucho Esto No es tan fácil Como dicen muchos Para ser Un empresario Se dedica mucho tiempo Mucha preparación Mucho enfoque Mucha habilidad Entonces si paga Ciertos precios Pero vale la pena Al final Vale la pena Y pues ser Ser también De una u otra manera Si no le pego Un ejemplo Lo que pensaba Si no le pego Pues al menos ser Alguien Bueno en lo que hago O sea Ya sea de manera De ser un empleado Un trabajador Pues destacarme Porque tengo las habilidades Y los conocimientos Que van a hablar por mí ¿No? O sea El chiste de esto Es estar preparado En todo momento Ya sea en el papel De empleado O de dueño De negocios Lo que se busca Es tener la preparación Y la capacitación Para poder salir adelante Y sobre todo La visión ¿No? De decir Un plan de vida De decir A ver Yo quiero ser Este Esto Definitivamente Hay alumnos Que dicen ¿Sabes qué? Yo me quiero preparar Porque me quiero ir A esta empresa Mi sueño es estar Trabajando en esta empresa Y sobre eso voy a trabajar ¿No? A diferencia de A lo mejor de Erick Que dijo ¿Sabes qué? Yo quiero ser Mi propio Quiero crear Mi propia empresa Y sobre eso voy a trabajar ¿No? Y vas reforzando Esos conocimientos Esas Vas desarrollando Esas habilidades Precisamente Pues para lograr Ese objetivo Claro Para llegar A la visión Que te marcaste ¿No? Entonces Seguramente Habrán momentos En los que No todo era color de rosa ¿No? Y no todo salió A pedir de boca Pero bueno Ya nos platicarás En un ratito más Pues también Sobre los puntos negativos Que te pudiste encontrar A lo largo de Este camino empresarial Amigos Lo de Escucha Vamos a ir rapidísimo A un corte promocional Pero al regresar Erick Peláez Nos seguirá Compartiendo De su experiencia Como egresado Y emprendedor De esta casa de estudios Recuerda que escuchas El programa Conexión Empresarial Enseguida regresamos Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Ingeniería en Tecnologías De la Información En esta carrera Aprenderás a instalar Y configurar equipos De redes Y telecomunicaciones Desarrollar sistemas De información Diseño Y elaboración De páginas web Así como también Administrar Y dar mantenimiento A infraestructuras De telecomunicaciones Podrás desempeñarte Profesionalmente En empresas públicas O privadas Que requieran O utilicen Infraestructura De telecomunicaciones En áreas Administrativas Mantenimiento Y desarrollo De nuevos sistemas De información O creando Tu propia empresa De servicios TSU En desarrollo De negocios Área Mercadotecnia En esta carrera Aprenderás A realizar Investigaciones De mercado Desarrollar Planes Estratégicos De mercadotecnia Y campañas De ventas Implementar Y evaluar El desempeño De las acciones De la empresa En ventas Compras Inventarios Proyectos De comercio Promoción Y publicidad Así como también Detectar Oportunidades De negocios Nacionales E internacionales Podrás Desempeñarte Profesionalmente En áreas De ventas Y servicios Mercadotecnia Promoción Y publicidad Relaciones Públicas Administración Comercio Investigación De mercado Servicio A clientes Consultor En el desarrollo De nuevas empresas Elaborando Propuestas De inversión Puede ser Empresario O asesor Independiente Para pequeñas Y medianas Empresas Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Ya estamos Ya estamos de regreso En su programa Conexión Empresarial Antes del corte Estuvimos platicando Con Erick Peláez Él nos compartió De donde nace Justamente la inquietud Por estudiar La carrera De procesos De producción Y como fue su paso Por esta casa De estudios Erick ¿Cuáles crees Que han sido Las habilidades Y las herramientas Que te proporcionó Esta casa de estudios Que te han ayudado Justamente Al desarrollo Exitoso En tu actual negocio Bueno pues Primero que nada La formación Ahora si Del conocimiento De los maestros Que tuve la oportunidad Que me dieran clase Realmente A mi me tocó Maestros Que tenían la experiencia Tanto laboral Como educativa Entonces Podías Entender De manera más clara Como es La realidad afuera Y como puedes Implementar El conocimiento Que ellos Están entregando En el aula Este Cuando tu tengas La oportunidad De hacerlo ¿No? Otra cosa importante Que de valor Muy agregado Este La incubadora De empresas De aquí De la universidad Tecnológica Creo que ese fue Un punto muy importante En mi vida Porque cuando yo Entro A la incubadora De empresa Y empiezo A llevar a cabo La idea De negocio Que traía Resulta que me empiezo A topar con un montón De cosas Que desconocía Y yo me decía Uy y todo esto Necesito para poder Crear una empresa O para poder decir Va a ser rentable ¿No? Para Es una herramienta Que te ayuda A medir el riesgo De inversión Y no perder Y empezar Como muchos Muchos Este Empresas O Empresargo Emprendedores Que se lanzan Y se va Y cuando yo Vivo La etapa Del plan De negocios Pues me empiezo A topar Con Muchas cosas Este Empiezo a ver De que esto Era realmente Una herramienta Que el empresario O el emprendedor Debe de saber De base No solamente El saber Que De cómo Está conformado Sino Saber Realizarlo ¿Me entiendes? Entonces Eso Eso me ha ayudado Bastante Fue una de las habilidades Que más Que más disfruté De hecho Comparto Que se bajó Un financiamiento Igual A través de la incubadora De aquí De la UT Fue algo sorprendente El ver Cómo sin dinero También puedes Crear negocios A través De las herramientas Como una incubadora Que te promueven Ante instituciones Este Ya sea bancarias Instituciones de apoyo Federal Estatal Municipal Cámaras Empresariales De igual manera Que también te dan El soporte Sobre el giro De negocio Que tú quieres O sea Son 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 herramientas Muy padres Y que la misma Universidad Te da el respaldo Y te empuja A llevar a tu A tu empresa A otro nivel O tu idea ¿No? La verdad Yo estoy muy contento Habilidades Te repito Aprendí mucho De maestros De directores De los mismos cursos Que daban aquí De taller Que traían Oye Un curso De soldadura Aprende a soldar Ahí aprendí A soldar En breve Obviamente En la empresa De mi padre Se maneja soldadura Pero Pero ya casi Fue como que Yo 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 lo estoy haciendo Por mi cuenta ¿No? Este Y así Muchas Muchos temas más Fue una habilidad Que agarré muy bonita A través de Y definitivamente Lo que comentas Este Esta parte Del proceso Del proceso De formación Que se les da Ya sea Alumnos O público En general En la parte De emprender Un negocio Tenemos todo Un diplomado ¿No? Que Seguramente Te ha servido O te sigue sirviendo A la fecha Para Este Reforzar O para emprender Un nuevo negocio Así es Actualmente Pues Pues obviamente No ha sido fácil No es la primera Empresa que emprendo También he tenido Mis bajas He tenido Mis resultados No deseados ¿Sí? Porque realmente Yo creo que Los fracasos No existen Para mi Los fracasos Creo que son Son cosas Que ni siquiera Se logran hacer realidad Simplemente Son resultados Que no desearon No salió el negocio La idea Como debió haber sido Pero fue un resultado Más deseado Porque muchas veces Nos casamos Con el tema Del fracaso ¿No? Y lo llevamos interno Y le andamos cargando Que es que fracasé Y me da miedo Y ya no lo voy a volver A intentar ¿No? Entonces Creo que Para todos Solamente son resultados No deseados Y hay que estar muy vivo En qué herramientas Y habilidades Tienes que hacer Claro Comentábamos hace un ratito Antes del corte Justamente Que no todo Ha sido color de rosa ¿No? Tiene Tiene que pasar Yo lo pienso así Porque finalmente Cuando algo no nos sale bien Como tú bien decías Son resultados No deseados No es justamente A lo mejor Porque no era lo que Pues el destino En quien uno crea Estaba justamente Diseñado así ¿No? Pero eso también Nos da la herramienta La fortaleza Y todavía más ganas Para buscarle Por otro lado Bueno Si a lo mejor Ese no era El perfil Por el que tenía que ir Buscar otro Y es tu caso ¿No? Dejaste una Algo no salió bien Te fuiste por otra puerta Que tampoco se dio Como hubieses esperado Pero finalmente Seguiste ¿No? Tienes Siempre Mantuviste Justamente La visión De que tú Querías ser Un empresario Tú querías ser Generador de empleos Este Y destacar Además de Pues poner en práctica Todo lo que La Universidad Tecnológica De Tabasco Te dio a lo largo De tu carrera profesional ¿No? Entonces este Nos gustaría que nos platiques También sobre esos puntos Negativos Digamos que tuviste que pasar Y cómo los enfrentaste Para estar sentado hoy aquí Contándonos Pues tus éxitos Bueno pues Ah, me ha hecho Muy buena pregunta Es muy amplio Pues puntos negativos Primero que nada A veces El miedo Porque existe el miedo Muchas veces Al inicio De va a pegar No va a pegar Este Y la crítica Y qué van a decir Si fracaso O la familia A veces no cree en mí Un ejemplo El apoyo de la familia El apoyo de la familia De los amigos O sea Son muchas variables Que Que te amaran Al primer paso Que es el miedo ¿No? Entonces Ese es un punto negativo Que hay que vencer Lo que es el miedo Otro punto negativo Que 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 también me enfrenté Porque no quiere decir Que ya porque hoy soy empresario No la regué Claro que sí También evadí muchos puntos Aun sabiendo el diplomado De plan de negocios Que lo viví Y lo sé hacer También También por cuestiones X No implementé muchas cosas Lo tomé a la deriva Entonces Creo que un punto negativo Fue el no fundamentar bien La idea Ya me entendieron Porque si puedes hacer el estudio Pero ya cuando lo llevas a la práctica Ya es diferente Entonces Los puntos que no tocaste Al momento de redactar tu idea Se te presentan Ya en la práctica Ya en la práctica Y te quedas Oye Entonces lo hubiera hecho Vuelves a empezar Es decir No hay que volarse la clase Hay que llegar a todas las clases Y te volaste algunas clases Seguramente Sí Eso me da Me da risa a la vez Y a la vez pena Pero voy a decir por qué Mira Yo me volaba Bueno no me volaba Las clases Pero a veces no le ponía Tanto empeño Por ejemplo La clase de electrónica Ya me entendieron Y yo decía Ay electrónica y electricidad Sí Ni electricista Ni electrónico Voy a hacer Y hoy en día Mi empresa Tiene que ver Tiene que ver Con la electrónica Entonces pagué El precio carísimo ¿Por qué? Porque eso Me tuvo que hacer Invertir más tiempo En prepararme Ir a clases Particulares Meterme a los cursos Cuando era Cuando lo tuviste En su momento Lo tuviste Cuando lo tuve En mi momento Y eso fue como que Wow No Hay que aprovechar La oportunidad Steve Jobs Quiero compartir Algo en breve Y rápido Steve Jobs En una entrevista Este De cuando Se gradúa De Stanford Este Dice él En una parte De su vida Los puntos Se unen Entonces Cuando empieza A desarrollar Él dijo Que cuando Salió de la universidad Se metió Un curso De tipografía Entonces ¿Quién iba a pensar Que ese curso Veinte años después Lo iba a implementar Para el desarrollo De la De la Macintosh Lo que es La introducción De los fondos De las letras De la computadora Etcétera Entonces Él dice Oye Pues los puntos Se van a unir En algún momento En tu vida Van a regresar A ti Entonces Si tú desaprovechas Esa oportunidad Así Te va a pasar Constantemente Y a mí me pasó Desaproveché La oportunidad De tener un maestro Certificado Como el profesor Que le mando Un saludo Grandísimo Y hoy en día Pues Me costó Un poquito más Ya lo Ya lo Ya lo domino Pero En su momento Pensaste No lo voy a utilizar Pero Así es Definitivamente Uno nunca sabe Cuando Se unen los puntos Se unen los puntos Como dices Y así pasa en contabilidad Pasa en las finanzas En la misma administración Etcétera Porque muchas veces Queremos delegar A que lo haga alguien más No Uno tiene que tener Conocimiento base Para poder desarrollarlo Claro Erick Si tuvieras frente a ti En este momento Un grupo de alumnos De aquí de la Universidad Tecnológica de Tabasco Ya como egresado Y con la experiencia Que tienes De haber sido alumno De esta casa de estudios ¿Qué les dirías? ¿Qué compartirías con ellos? Pues Más que nada Los invitaría A A A emprender A no volarse las clases A no volarse las clases ¿No? Este Creo que Este es un punto Que México necesita Necesitamos más fuentes De empleo Generadores De empleadores De empleo Tenemos mucho potencial ¿Sí? Tenemos mucho potencial En el país Sobre todo aquí En la universidad Hay muchos buenos elementos Hay que honrar el don A veces Yo he dicho Que si tienes una habilidad Refuérzala ¿No? Y busca pulirla Y sacar la flota Entonces yo siempre Oriento O si vas a ser Este Empleado Pues busca ser El mejor empleado El mejor preparado Llegar a tu visión A tener Un Una línea ejecutiva De alto rango ¿No? O si vas a ser Empresario Pues prepárate Sé bueno ¿Sí? Mide los riesgos Eso es lo que tienes que hacer Si quieres emprender Un negocio Pues primero Fundamenta tu idea Fundamenta tu idea Y vela aterrizando Poco a poco Y mide el riesgo De inversión también Hay muchas herramientas Ahorita el internet Nos promueve Bastantes cosas Bastantes cosas Que El que no tenga Hambre de éxito Pues eso ya es interno Y eso es otro punto Que hay que trabajar Porque no solamente Es lo intelectual Sino también El interior De la formación Que uno debe de tener Para empezar a conocerte Cuáles son tus límites Cuáles son tus alcances Como persona Cuando entras en un periodo Tal vez Este De agonía O de presión Tú tienes que saber En qué momento Ya entraste Y tienes que sacar Salir Y ya te tienes que apoyar En otras áreas O sea Creo que el lado humano No puede ser olvidado ¿No? Tiene que Fortalecerse mucho Ese es el éxito Considero yo Así es Igual Brevemente Hay muchos jóvenes Que al salir de la carrera Desean emprender un negocio Digo Ya por un lado Nos dices La parte profesional Pero si alguien Quiere emprender Tú que les dirías Para que puedan iniciar Con el pie derecho Bueno Primero que nada Vuelvo a repetir Sería Que validen su idea Antes de invertir Primero tienes que validar la idea Saber Qué es lo que el cliente quiere Qué es lo que el cliente quiere A qué precio está dispuesto A pagarlo Cuáles van a ser Tus canales de distribución Porque de ahí va a derivar Mucho tus costos De logística ¿No? Este Qué características Son las que requiere Realmente Proyectar Tu idea ¿No? Eso sería Validar primero Tu idea Antes de invertir ¿Sí? Ya después Pues empezar El procedimiento ¿No? ¿Qué van a ser Las herramientas Que vas a necesitar? Y de primera instancia Desarrolla Un plan de negocio ¿Sí? Haz una evaluación Una evaluación De proyectos Bien hecha Y busca bajar Los financiamientos Ahí hay un montón De dinero Que el gobierno ofrece Claro ¿Sí? Y busca Que no se invierta De tu bolsa Al inicio Al inicio Así es Amigo Radio Escucha Hemos llegado ya Al final de este Su programa Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Agradecemos Al técnico superior Universitario Eric Peláez Ruiz Por habernos acompañado En el programa Del día de hoy Se despide de ustedes Su amigo Alfredo Moreno E Iliana Asensio Les recordamos Que cada lunes A las 12.30 del día Tienen una cita Con nosotros En Sintonía UTAP La perfecta Armonía de tus sentidos También les invito A que nos vean Y se suscriban Al canal de YouTube Sintonía UTAP Deseamos que tengan Un excelente inicio de semana Hasta la próxima emisión Conexión Empresarial Un vínculo Entre tu formación Y el éxito Tienen una cita Y el éxito Y el éxito Y el éxito Y el éxito Y el éxito